Mami, Mami, Mami Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Puedes parar Porque estás bien hermosa, lady Es hora de gozar Súbete a mi coche, baby, boom Nadie te para Súbete a mi cargacha, lady Nadie te va Porque tú sabes cómo venía lo así Así, sí, sí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Es hora de gozar Porque estás bien hermosa, lady